Estas son las salas que albergarán el nuevo museo arqueológico en el que se expondrá material histórico y patrimonial de excepcional valía. En la actualidad, estos restos están almacenados y no se exhiben en ninguna dependencia del ayuntamiento. Teniendo en cuenta el espacio disponible, que es algo inferior al que teníamos en las salas de exposiciones de la Plaza de Toros, montaremos una selección de las mejores piezas, sobre todo de los periodos prehistóricos, romano, musulmán y también una sala de arqueología subacuática. Respecto al material que formará parte de este museo, se ha realizado una selección de piezas de la época prehistórica, romana y medieval, así como de piezas de arqueología subacuática. Casi en su totalidad han sido descubiertas las obras de remodelación que se han llevado a cabo en el casco histórico. La mayoría de estos hallazgos son restos de cerámica, aunque también hay útiles, de piedra, metal, monedas, amuletos o restos de enterramientos.